Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de las palabras claves. Las palabras claves es una de las funcionalidades más poderosas que tiene la aplicación hasta ahora. Para explicarlas, vamos a hacer un ejemplo creando una palabra clave. Al apretar el botón crear, debemos darle un nombre a la palabra clave, en este caso, test palabra clave. Y en palabra clave o frase clave, debemos anotar la palabra que la persona o contacto nos debería enviar por WhatsApp para nosotros poder activar ciertas acciones. Hay un abenico de 1, 2, 3, 4, hay 5 opciones que tú puedes elegir para activar como acción luego de estas palabras. Ahora bien, existen dos formas de escribir esta frase. Puede ser que queramos que nos escriban exactamente esa palabra o esa frase. O puede ser que dentro de una oración traiga esa palabra o esa frase. Entonces, vamos a ver primero cuál es la configuración que debemos tener para que nos escriban exactamente esa palabra. Por ejemplo, que las personas nos escriban la palabra beca. Entonces, las personas nos pueden escribir beca y ponemos, ¿no es cierto?, una barra horizontal, vertical, ¿cierto? O puedes escribir con B corta, ¿no es cierto? O pueden escribir quiero la beca o pueden escribir link o pueden escribir, vaya, una serie, un abanico grande de opciones relacionadas con querer la beca, ¿correcto? Pero supongamos que estuviéramos orientados solamente a eso y quisiéramos que cualquiera de estas opciones que yo quisiera que la persona me escriba y solamente esa palabra yo activo cierta acción. Por ejemplo, iniciar un cuestionario, iniciar una secuencia, agregar un tag, eliminar un tag o enviar eventualmente un mensaje. Supongamos que quisiéramos enviar un mensaje a todas las personas que nos escriban la palabra beca en sus, en nuestros, en nuestros tags. Yo le envío, por ejemplo, aquí tienes el link para cobrar tu beca. Dos puntos y aquí le pongo el link a la beca. Bien, le podría poner dibujitos, ¿no es cierto?, y todo lo que yo quisiera. Y le pongo al agregar, agregar otra acción, podría agregar más acciones, podríamos, ¿no es cierto?, agregar un tag y tendremos que elegir el tag de beca o lo que sea que queramos que ocurra. Podríamos agregar o eliminar algún otro tag o podríamos iniciar una secuencia de seguimiento para las personas que pidieron la beca o hacer un cuestionario, ¿qué tipo de beca deseas? Bien, esas opciones son las que me ofrece esta configura. Es muy poderosa y el abanico de posibilidades es prácticamente infinito. Ahora bien, supongamos que no queremos hacer nada de eso y lo que queremos es que las personas, este, la palabra clave esté dentro de una frase. Si ese es el caso, entonces tenemos que utilizar otra codificación que es paréntesis, punto, asterisco, cierra paréntesis que me dice que cualquier cosa que yo escriba antes de esta palabra por ejemplo, acceso al mastermind, acceso, cualquier cosa que yo escriba antes de acceso al mastermind, por ejemplo, y cualquier cosa que yo escriba después de esa frase clave perdón, me falta el asterisco va a activar la secuencia o la cuestionario o el tag, o eliminará un tag o va a iniciar en el fondo cualquiera de las acciones que yo configure. Esto me permite de que si la persona escribe hola, quiero acceso al mastermind, el éxito o esto o lo otro independientemente de lo que escriba antes o lo que escriba después la acción será activada igual porque está, como decía recién entre estas comillas. Entonces, como podemos evaluar y ver esta funcionalidad de la palabra clave es extremamente poderosa. Eso es todo con respecto a palabra clave tenemos principalmente entonces dos códigos si queremos que la persona escriba cualquier cosa y dentro de una frase tenga una palabra clave le agregamos estos códigos si es que queremos que exista una frase exactamente como nosotros deseamos que sea podemos escribir aquí con una barra ¿no es cierto? vertical la palabra, por ejemplo beca ¿bien? aquí yo estoy mezclando las cosas pero bueno, se entiende el concepto eso es todo con respecto a palabra clave nos vemos en el próximo video